Siento que va a llover mi amor, pues me acaricias junto al corazón Y de sonrisa y siento de su vez Lluvia de amor, ahora no, está lloviendo ya Mi amor, tus manos buscan sin perdir verdad Tus besos duelen y me abrazas sin piedad Lluvia de amor, por favor Amame tu fuerte concepto, Señor Lléname de lluvia el corazón Porque estoy temblado y no, lluvia de amor Lluvia de amor Y llueve más y más Mi amor, tus ojos miran sin mirar Y yo, me estoy muriendo y sin río a la vez Lluvia de amor, donde estoy Amame tu fuerte como se pasa Lléname de lluvia el corazón Porque estoy temblado y no, lluvia de amor Lluvia de amor, lluvia de amor Se fue la lluvia ya, mi amor Y con la lluvia se fue el calor Y yo, me estoy muriendo y no, lluvia de amor Lluvia de amor, que pasó Espíritu Espíritu Espíritu